Los premios que donaron los auspiciantes por las fiestas de Catamayo y especialmente para la elección de la Reina del Cantón se entregaron la tarde del martes 30 de mayo en el Salón Auditorio Municipal. La alcaldesa abogada Janet Guerrero Lusuriaga agradeció a quienes participaron como candidatas y saludó a los asistentes destacando la labor que cumplen los anunciantes al apoyar las pasadas festividades. Ser la Reina de Catamayo es una gran responsabilidad manifestó Carolina Patiño quien resaltó también el trabajo de las autoridades en la organización y reconoció el apoyo de los auspiciantes en las fiestas. Gracias a ustedes se llevó a cabo estas grandes festividades en nuestro querido Cantón. Los auspiciantes, la alcaldesa y el vicealcalde de Catamayo entregaron los premios a cada una de las participantes en el evento de belleza. Los representantes tanto de la cooperativa JEP, Fightin English, Dental Group y Catamayo Express intervinieron para indicar por su parte que existe la predisposición de continuar apoyando cada actividad que organice el GAT municipal, especialmente en las festividades. Entonces doctora, de mi parte, toda la buena etapa sigue trabajando, sin miramientos políticos, trabajando por Catamayo, con este pueblo que nos ha acogido tan cariadamente. Fightin English tiene siempre el agrado de poder apoyar en este tipo de eventos. Por favor doctora, tómenos en cuenta cuando sea necesario, que para nosotros pues el dar apoyo. Desde ya, que nos sigan tomando en cuenta como empresa, siempre vamos a estar dispuestos a ayudar. Quienes hacemos nuestras fuerzas Catamayo, siempre estamos para colaborar en todo lo que sea para nuestro Cantón. La virreina de Catamayo Camila Criollo, Acción Social Arianna Ramírez y Turismo María Ángela Benítez Torres agradecieron por los premios y aseguraron que haber participado en el evento fue una experiencia inolvidable. Los premios estuvieron muy bien y así mismo dar gracias a los auspiciantes, ya que gracias a ellos se realizó el evento Reina de Catamayo. Para mí, muy bien, satisfecha, contenta, muy alegre y para las demás chicas también. Bueno, pues fue una experiencia súper, súper buena porque, o sea, nos ayudó a crecer tanto intelectualmente y como personas. Yo aprendí a ser unidas y reitero mi apoyo a Carolina que puede contar conmigo para cualquier cosa. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.